Bien, para Béisbol 100% estamos con Emilio Bonifacio, uno de los obras importantes en esta alineación del equipo dominicano, del equipo de los Tigres del ISEI. Una gran victoria hoy porque ya el equipo pues prácticamente se mete en una clasificación ya para las semifinales. No, claro que sí, esa era la meta, tratar de salir al equipo de Cuba sin quitarle crédito a pesar de que ellos estaban 0-2 en la serie. Ellos también iban a salir a ganar y yo creo que es de suma importancia esta victoria en el día de hoy. Se ha visto una gran química en el equipo, bateando, corriendo, se ve que las jugadas salen. Este equipo ha tenido una buena ofensiva hasta ahora. No, claro que sí, como dijo Offerman ahorita, no tenemos un equipo de mucho poder, pero sí de personas que se puedan envasar. Y entonces se trata de que más no te cajera, tiene más chances de ganar los partidos y mientras más tú te envases, hay más chances de no estar cajera. ¿Qué te ha parecido este equipo de Cuba a lo largo de toda la serie? Porque al principio mucha gente lo dio como favorito, sin embargo, el equipo tiene 0-3 y no ha lucido nada bien. No, yo creo que el equipo de ellos no ha lucido al nivel que son ellos como equipo, pero son cosas que pasan en el gol y en torneo corto a lo mejor le ha afectado eso de no poder batear, de no poder practicar. Emilio, una cosa, el equipo de Calzas te dejó libre, sin embargo, tú has seguido bateando como si eso no te preocupara. ¿En qué está Emilio Bonifacio, el abogado, en diligencia? ¿En qué está esa situación? No, ahora mismo estamos operando porque todos iban en asignamiento, pero son cosas que yo tengo que tratar de, tengo que seguir haciendo mi trabajo y ayudando al equipo de Dominicana a ganar los partidos. ¿No hay hasta ahora ningún tipo de expectativa, algún equipo, alguna organización posible de irte para el oriente? Hasta ahora mismo, hasta ahora mismo no, ¿sabes? Tengo que esperar y limpiar el jueves como uno dice y esperar a verlo. Y ellos no le van a decir a mi abogado con qué equipo están negociando un cambio. Claro, bueno, pues gracias Emilio y la verdad es que te deseamos suerte y que puedas seguir realizando este buen trabajo aquí en la Sede del Caribe. Ok, gracias. Para Baseball 100%, Emilio Bonifacio.